¿Tú has sentido alguna vez cuando eras pequeña la presión de voy a en un futuro tener que liderar la compañía de mi familia? No, la presión ninguna, nunca, porque mi padre más bien nos educó para lo contrario, dijo aquí no vais a entrar, aquí ya somos muchos familiares, esto ya una siguiente generación es un lío, os tenéis que hacer vuestra vida afuera. Con lo cual eso era muy claro, de hecho yo he vuelto a la empresa con 40 años, o sea que esa nunca fue la idea. ¿Tú has hecho otras cosas? Sí, sí. Y no, esta no era mi idea, pero sí es verdad, yo por ejemplo más que empresa familiar, que yo creo que toda empresa que empieza siempre tiene un punto familiar obviamente, creo que lo que hay es familias empresarias y como tú decías antes hay una cultura y tú creces en esa cultura. Entonces yo sí que he notado, por ejemplo, que a veces estoy rodeada de personas que les cuesta muchísimo más que a mí digerir el riesgo y en mi caso no es por cómo soy yo, porque yo soy una persona de carácter bastante tranquila, pero claro yo vengo de una crianza, de una marcha. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Te recuerdas? O sea, tienes en mente ciertas formas en las que te han educado que me parece súper interesante esta parte, vamos, me encantaría aprender. La parte educativa. Sí, 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 sí. ¿Cómo te han criado para que actualmente tengas la personalidad para poder leer una compañía de 100, no sé cuántos millones, 160, ¿no? 165. ¿De mi facturación? 165,7. 166,7. 166,7. Pues mira, yo creo que detrás de un emprendedor de éxitos siempre hay una personalidad importante, ¿no? Entonces las personalidades importantes se expresan de muchas formas. Entonces mi padre, la educación para él era muy importante y él nos quiso dar, él nació en la posguerra española, a los años 50, Galicia, que era muy pobre. Entonces él tuvo menos educación de la que le hubiera gustado tener o menos buena. Entonces él se educó, de hecho, en un seminario, con lo cual hasta los 16 años iba para cura realmente. Era algo común en aquella época meter a uno de tus hijos para esa carrera porque estudiaban y porque tenían a lo mejor mejor educación que en un pueblo, en una ciudad pequeña. Entonces mi padre diseñó un plan de educación bastante exigente para sus hijas. Somos tres, yo soy la mayor. Y entonces quería que aprendiésemos idiomas de forma nativa. Él leyó que Freud decía que a los 14 años las cuerdas vocales se cerraban, con lo cual la posibilidad del bilingüismo de acento perfecto se cerraba a esa edad. Entonces él planificó para que antes de los 14 aprendiésemos cuatro idiomas, ¿no? ¡Guau! Entonces nos fuimos con ocho. Lo que pasa es que nos íbamos individualmente porque teníamos edades distintas. Entonces yo me llevo tres cursos con la siguiente. Entonces iba yo primero. Entonces yo fui a Inglaterra. Luego me fui a Suiza, parte francesa. Entonces ya empezaba mi siguiente hermana. Iba a Inglaterra. Y luego yo fui a Alemania, cuando ya iba para el otro. Y luego de Alemania a Inglaterra de vuelta. Y volvimos. Yo hice tercero ICOU mis últimos dos años antes de la universidad en un instituto público norense porque la fábrica ardió. Y yo creo que también dentro de esas resiliencias de las que hablas, o sea, mi padre era, bueno, tienes ocho años. Tu trabajo es, no tienes ni idea de inglés. Vas, aprendes inglés. Además vas a ser buena académicamente, buena en deportes, buena en todo. Y cuando tengas tus amigos y todo bien, fenomenal. Porque ahora vas a cambiar de país, de sistema educativo. Empezar de cero. Sí, empezar de cero. Entonces bueno, yo creo que con esa educación luego hay muchas otras miedos o cualquier cosa que se te quita. Luego, como le pareció ciertamente insuficiente esto, instaló en el jardín una cosa de metal que medía seis metros de altura. Y puso cuerdas, cuerdas con nudos, palos, o sea, todo tipo de cosas de entrenamiento militar. Y dijo, niñas, como tenía tres hijas, niñas, como no vais a ir a la mili porque no es obligatorio para niñas, de niños sí era obligatorio en aquella época, os voy a entrenar yo. Y entonces, pues cuando veníamos en verano nos tenía también ahí un campamento. Tu padre inventó el crossfit prácticamente, ¿no? Quién lo diría, ¿no? Porque tampoco es que sea el tío más fortudo del planeta, pero es muy fit. Te prometo que creo que es de las historias más fascinantes que he escuchado en mi vida de cómo educar a tus hijos. Impresionante, ¿eh? Te prometo que es de las historias más fascinantes que he escuchado en mi vida.